Portando una cuarenta y cinco, y la otra fada en el cinto Y no se metan conmigo, porque pastoso y un maldito Portando una cuarenta y cinco, y la otra fada en el cinto Y no se metan conmigo, porque pastoso y un maldito Me dicen el Andrés y yo, el M9 pa' enemigo Lo que tengo no es ganado, desde cero he batallado Con mi linda güerita, me la paso todos los días Y no se metan, porque saben que los destrozaría Y no soy lo que piensan, si se enfrentan o por uno Voy a tumbar y sin mentar, muy pronto va a ser funeral Michoacano por sangre, nacido en San José Mi familia lo primero, y no se metan con ellos Recuerdo que ya tarde, cuando bondés mare Me dejaron en el suelo, convencidos que estaba muerto Aquí sigo vivo y más sano que nunca Y verán que conmigo no pueden para que estén trucha Soy como Tony Montana para tumbarme Ocupar más que granadas, caravanas, troca armada